¡Gracias por ver el video! Es muy compuesto y entonces es muy difícil jugar contra ellas porque aparte tampoco juegan mal al fútbol, o sea juegan bien, intentan tocar y arriba tiene una delantera que se las lleva a todas, entonces yo creo que es muy positivo el empate con ellas.